Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Martínez. Estamos ubicados aquí en Villa de Reyes, San Luis Potosí, en la Colonia El Calvario. Este es la panadería La Esperanza. Con esta panadería apenas tengo ocho años. Ocho años lo que pasa que aquí me dejó mi papá. Ellos fueron los que fundaron ya con 44 años. Mi papá empezó en el 76, pero él ya había trabajado en otras panaderías. De hecho eran tres panaderías las que estaban aquí, las antiguas. Y ahorita ya nada más es la única que perdura, nada más la única. A mi papá nos enseñó, de hecho somos cuatro hermanos. De hecho todos trabajamos en panadería. Cada uno tiene su panadería, nada más que ya nos dividimos. Pero él fue el que nos enseñó a nosotros, nos dejó experiencia. Aquí nada más manejamos nada más el tradicional, el bolillo y el pan tradicional. Esto únicamente aquí no hacemos repostería, no hacemos más que el tradicional. Aquí empezamos a las tres y media de la mañana, de tres y media a tres y media de la tarde. Prácticamente doce horas, los que elaboramos aquí. Cualquier trabajo es bueno, pero sabiéndolo cuidar también y echándole ganas. Se imagina ya 30 años levantándose a tres y media de la mañana, sacanijo. Y diario. No hay de que hoy no, que mañana no, no. Aquí es a diario porque la gente se enoja en las tiendas y te dejan. Y tenemos que a fuerzas, tenemos que levantarnos así como andemos. Pues más o menos un mínimo de cuatro mil, cuatro mil quinientos y máximo unos cinco mil pulitos diarios. Diarios. El pan que sobra, este, no, pues ya lo vendemos en, por bultos, o sea, en bolsas, para, pues para los cochinos, para los puertos, para las vacas. Pero de hecho yo casi no, no me sobra porque ya lo que tengo lo hago, ya casi lo tengo todo vendido. A mí no me sobra, o sea, yo no tengo expendio. Yo todo el pan que hago lo entrego a sus tiendas y ya, no, no hay que se me quede. Porque la gente aquí no lo quiere de otro día, ya no lo quiere. Y ya lo que se me queda, se me queda muy poquito ya. De hecho, casi nada. Aquí me ayudan, somos 11, 11 personas que me ayudan aquí a elaborar el pan. O sea, todo. Con todo, con que me ayudan a contar el pan. Pero de hecho en la panadería adentro, pues tengo a siete personas. Somos siete personas las que estamos en la panadería. No, de hecho, yo ya estaba ya también aquí. O sea, yo desde niño también empecé. Nada más que, pues ya únicamente que ya mi papá me dejó, me dejó ya la panadería aquí él. Y ya nos quedamos de acuerdo todos de que yo me quedara aquí. Como soy el menor, aquí me quedé. Ya los demás tenían ya su panadería, ya se habían retirado de aquí. Pero de hecho yo también empecé como todos, desde niño también. Empecé ahí como jugando y pues aquí nos quedamos. Ya. Hay otro chamaquito que me ayuda, pero hoy no vino. Este, está medio trabajoso. Ojalá y hubiera que quien se enseñara a ayudarme. De hecho ahí tengo dos, adentro tengo dos hijos. Nomás estoy esperando que se me casen para meterlos, para que se enseñen, porque no quieren. No quieren. Está medio trabajoso. En tiempo de calor está bien difícil. Está mucho calor adentro y por eso no quieren. Pero si a ellos les gusta también, claro, ellos tienen su carrera. Nada más que ahorita me están ayudando aquí, pero ellos son libres de decidir. Pero no, a lo mejor sí les va a gustar. Y ojalá y que les guste para que siga la tradición. Bueno, los esperamos aquí en la Panadería La Esperanza, en Villa de Reyes, en Colonia El Calvario, calle Pacheco número 10, aquí en Villa de Reyes. Y el teléfono es el 485-102-3525 para que vengan y prueben un exquisito pan hecho a base de leña. Nos vemos más allá de la cocina.